Soy la Coronel Liz Hutchison, Agregada de Defensa del Reino Unido en Chile. Acompáñame a participar en la FEDAI 2024. Primero, organizamos un evento para celebrar la industria de defensa, ciberseguridad y seguridad en la Residencia Británica, donde participaron el Ministerio de Defensa, Fuerzas Amadas, PDI y Carabineros. Al otro día, la Embajadora Luis de Sousa y el Air Vice Marshal Tom Burke de la Royal Air Force participaron en la apertura de FEDAI y el Subsecretario de Defensa visitó nuestro stand. En la tarde, acompañé al Coronel de Aviación Richard Niven de la Royal Air Force durante su charla en el Space Summit y al Air Vice Marshal Burke a reuniones bilaterales con países y empresas de la región. Al otro día, el Subsecretario de las Fuerzas Armadas visitó nuestro stand. Gracias por acompañarme a fortalecer la colaboración en defensa entre el Reino Unido y Chile, como dice el lema de la Royal Air Force, Perardua ad Astra.